No hay nada que hacer de la pista Ya se pudo tomar la jugadora Yo por qué no Lo tenia bloqueado Es otra calidad Yo todo lo tengo Ya vamos en la pista Ya vamos en la pista O sea de pie en toda esa pista Ya solo decir Pum Mira la pista Esta de aquí Esto no me dirá Ay Ay, esto está bien ancho Buenísimo, ¿verdad? ¡Mira! ¡Morta! Siente que nos salimos de la sierra ¡Qué factor! Ay, ¿cómo se dice? Siento aquí como... Nervios, pero siento aquí nervios ¿Y por qué puedes hacerlo un montón de veces ya? Es que no Es que te la vas a perder ¡Mira, güey! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.